Hola Erisania, mi nombre es Herminia y soy maquillista profesional de Herminia Maquillaje y en el día de hoy te venimos a realizar un maquillaje y un peinado para que luzcas totalmente diferente. Bien Herminia, me siento más que feliz y contenta de estar aquí compartiendo contigo y yo estoy segura que estoy en buenas manos y que el cambio será radical. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El cambio es sorprendente, ¿se nota verdad? Les recomiendo que visiten Herminia Maquillaje y Peinados para que luzcan así como yo.